Significado de cada nombre de los países de América Latina. Argentina. El nombre de Argentina proviene de la palabra en latín Argentum, que quiere decir, plata de ahí que el famoso río pasó a conocerse como Río de la Plata, y luego el país como Terra Argentina. Luego ocurrió la transformación a su nombre actual Argentina. Brasil. Este nombre proviene del tronco de Brasil, el cual es un árbol característico de la zona y muy abundante. Los exploradores vieron esta planta y les sorprendió el color rojo que desprendía al ser hervida, haciendo una relación con el color de las brasas. Por esto lo llamaron Palo Brasil. Posteriormente utilizaron la planta para obtener tintura, la cual comercializaron con mucho éxito. Otro dato. Los anillos del tronco de esta planta son horizontales. El significado de Bolivia. Proviene del personaje más importante de la independencia hispanoamericana. Simón Bolívar, quien era venezolano y en honor a él lleva su nombre. El significado de Chile. Chile. Proviene del lenguaje Aymara Chile y quiere decir, con fin del mundo, o dicho de otra forma, el lugar más alejado o hondo de la tierra o un lugar lejano. Cuba. Este país pasó por muchos nombres antes de quedarse con el que tiene en la actualidad. Fue llamado primero Juana, luego Alfa y Omega, después Fernandina. Sin embargo, siempre prevaleció el nombre por el cual los indígenas llamaban a la isla, es decir, Cuba, que para ellos tiene un significado relacionado con un lugar grande, o un lugar de árboles grandes y frondosos. Colombia. El nombre de este país significa, Tierra de Colón. Esta denominación también está presente en una estrofa de su himno nacional. Costa Rica. Junto con el nombre de Ecuador, puede ser el que tiene un origen más simple. Lo llamaron así por la gran cantidad de recursos naturales que Cristóbal Colón encontró en su tierra. El Salvador. Este país adquirió su nombre por la religión cristiana, en relación a Jesucristo. Guatemala. Se origina de la palabra Cuauhtlemayan, que en el idioma náhuatl quiere decir, lugar de muchos árboles. Honduras. Los españoles le pusieron este nombre debido a que encontraron que sus aguas eran muy profundas. Bastó sólo ese detalle para tildar de profundo y hondo al país entero. Ecuador. Fue llamado así exclusivamente por su posición geográfica. Nicaragua. Para este país existen dos teorías distintas. Una consiste en que fue llamado así porque hubo un guerrero muy poderoso llamado, Nicaragua. La otra se relaciona con su etimología directa. Los dueños del agua aquí, o, lugar donde existen dos grandes depósitos de agua. Otros afirman que significa, aquí, junto al agua. República Dominicana. Lleva su nombre en honor al fundador de la Orden de los Dominicos, Santo Domingo de Guzmán. Puerto Rico. Se relaciona con las grandes cantidades de riqueza que partían del puerto de Juan Bautista. Colón. Colón denominó en primera instancia al país con el nombre del santo, luego eso cambió y la capital pasó a llamarse San Juan. Uruguay. Proviene del guaraní y se refiere al río que separa a Argentina de Uruguay. Etimológicamente significa, río de los pájaros o río de los caracoles. Perú. Antes de llamarse así, este país tuvo otras denominaciones similares como virú, virú, verú o pirú. Este nombre viene de un cacique de grandes riquezas llamado, virú. Paraguay. Proviene del guaraní, su lengua aborigen. Tiene relación con el agua, o sea, su río. Paraguay. Técnicamente quiere decir, agua grande que desemboca. México. Proviene de tres voces del idioma náhuatl. Mexli, que significa luna. Xitli, que quiere decir ombligo o centro. Ico, que significa lugar. Por lo tanto, el nombre de este país podría traducirse como, en el ombligo de la luna. O si se prefiere, en el centro del lago de la luna. Panamá. Este significado puede ser de los más hermosos, quiere decir, abundancia de peces, o según otras versiones, tierra de mariposas. Venezuela. La versión más popular cuenta que Alonso de Ojeda, acompañado por Américo Vespucio, navegaron por las costas de este país y vieron las casas de los indígenas construidas sobre pilotes de madera. Era casi como si descansaran sobre el agua. Esto los hizo relacionar el territorio con la ciudad italiana de Venecia. Técnicamente Venezuela significa, pequeña Venecia. Bueno eso fue todo, espero les haya gustado este interesante video. Suscríbanse, denle like al video y por supuesto comenten.